y por aquí por acá donde por aquí hasta el vivo pero a pie ya se puede entrar y ahí podemos acceder a la zona del desastre hay que mover tropas de otro lado de Garabobo correcto no descuidemos tejería son dos frentes de batalla dos frentes de desastre correcto bueno allá hay 300 soldados aquí bueno vamos a entrarle fuerte con todo vamos a entrar esta noche a apoyar porque hay zonas que están tapiadas hay que entrarle temprano y todas las maquinarias que vayan a llegar bueno vamos pues vamos hasta arriba bienvenidos todos y todas a nuestro programa en la balanza teníamos imágenes del presidente Nicolás Maduro visitando el castaño en el estado Aragua ciertamente hoy la noticia de otro nuevo suceso que conmociona a la comunidad que conmociona al país entero que es un deslave causado obviamente por la intensidad de las lluvias que recientemente han azotado varias zonas de Venezuela entre ellas la región nortecostera nuestro abrazo solidario con todo el pueblo de Aragua con el pueblo nuevamente de las tejerías que está reconstruyéndose en este momento y todavía siguen las labores de búsqueda y con el pueblo de el castaño que bueno que ayer sufrió las consecuencias de las crecidas inesperadas de varias de varias vertientes fluviales en esa zona gracias al presidente Nicolás Maduro como vimos en el video él en ejercicio recordemos que el presidente de la república es jefe de gobierno jefe de estado y comandante en jefe de las fuerzas armadas en ese sentido este problema que es un problema que ataña a la seguridad de la nación es abordado como le dice bien el presidente incluso con la presencia permanente con todas las herramientas con que cuenta de las fuerzas armadas nacional bolivariana para resolver la situación en este momento y a partir de este momento recordemos que el problema se extiende por un tiempo mientras se resuelven los problemas estructurales los problemas de atención de servicios los problemas incluso con el caso de familias damnificadas para este tema y para un tema fundamental que es evaluar digamos en este momento histórico cuál es la responsabilidad de la OTAN de la organización del tratado atlántico norte en la seguridad y en la paz internacional porque representan una amenaza nuclear para el mundo entero tenemos a un investigador de mucho prestigio con mucha trayectoria quien yo aprecio en todos los sentidos valoro muchísimo su trabajo su análisis y es doctor en seguridad defensa y desarrollo integral de la nación estamos hablando del profesor Vladimir Adrianza que nos acompaña hoy para comenzar digamos esta nueva etapa de normalización luego de la pandemia te tuvimos durante la pandemia en varias oportunidades pero ya ahora haces presencia en tu programa La Balanza bienvenidos todos también a todos los que nos ven analicemos la situación es compleja a nivel internacional y en particular en Venezuela queremos hacer un señalamiento porque esta situación de 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 precipitaciones que que afectan la cotidianidad que afectan a la familia que afectan regiones completas es producto precisamente de un cambio importante producto de la industrialización que es el cambio climático cuando hablemos de estas situaciones hablemos de lo ocurrido en las tejerías ahora en el castaño en el aragua no solamente hablemos desde la solidaridad también hablemos desde el conocimiento de las causas porque a veces se hace cuestionamientos o se hacen aseveraciones sobre todo respecto a digamos a la actuación del gobierno en el manejo de las quebradas de la limpieza de la zona y no tiene absolutamente nada que ver con el origen real de lo que está ocurriendo para eso doctor Adrián yo quisiera preguntarle también porque usted también ha investigado el tema del cambio climático háblenos un poco de cómo debemos abordar en los medios de comunicación en los colegios en las familias la situación del cambio climático y lo que estamos observando no solamente en Venezuela a nivel mundial con el fenómeno de la niña otros fenómenos que más bien son fenómenos de sequía cómo debemos abordar el análisis y cómo siempre irnos al origen del conflicto climático bueno primero que todo darte las gracias por la invitación a esto tu magnífico programa y bueno permitirnos exponer algunos elementos para que la gente tome conciencia de lo que estamos viviendo Venezuela es parte de la región ecuatorial del planeta y como parte de la región ecuatorial del planeta se va a ver muy afectada con estos fenómenos llamados del cambio climático o calentamiento global eso se sabe desde hace mucho tiempo inclusive hay una declaración del presidente Fidel Castro en su momento cuando en 1991 21 o 22 por allá dio un discurso de las Naciones Unidas que la especie humana está acabando con el planeta tiempo después por supuesto se vio los efectos empezaron a verte los efectos ya en la primera década de los años 2000 se hicieron una serie de advertencias inclusive gente como Al Gore que fue vicepresidente de los Estados Unidos hizo una gran exposición sobre este fenómeno el cual inclusive le dieron hasta un premio Nobel de la Paz por eso pero advirtiendo justamente el impacto del cambio climático y la necesidad de que todos los países pusieran de acuerdo sobre todos los países industrializados para poder frenarlo el cambio climático viene con un fenómeno que a partir de los años 40 del siglo pasado empieza a manifestarse en la medida en que suben la cantidad de partes por millón en la atmósfera terrestre a eso se suman también los agujeros en la capa de ozono y otros elementos que son productos justamente del paradigma industrial que se ha vivido desde el siglo XVIII hasta este tiempo siglo XVIII cuando empezó la primera revolución industrial occidental que es la revolución en Inglaterra que es utilizado el paradigma del carbón luego del siglo XIX empieza a aprovecharse en mediados del siglo XIX adelante el petróleo y por supuesto se sigue sobre el paradigma principalmente de la generación de energía en base de carbón en base de hidrocarburos para justamente compensar la necesidad de la mecanización de la producción a nivel del planeta eso ha aumentado la cantidad de partes por millón a un punto crítico al punto de que para el 2007 2008 se hablaba de que era ya difícil de detenerlo y para estas alturas definitivamente tenemos que asumir que ya habrá que vivir con esta situación el cambio climático genera dos elementos el primero el deshielo de los casquetes polares o sea las áreas congeladas y por supuesto la elevación del nivel del mar pero también genera otros elementos que son sumamente importantes como el hecho del calentamiento en las áreas tropicales que produce justamente estas vaguadas que hemos tenido en estos días a esto se suma un hecho que hay que tomarlo en cuenta yo a veces estoy muy en desacuerdo cuando se dice que no se han tomado medidas y la primera medida que se ha tomado aquí en Venezuela es el tiempo del presidente Hugo Chávez más allá de haber respondido como es debido a lo que fue el desastre que pasó en la Guayra en 99 definitivamente es la construcción la creación de la misión la gran misión vivienda Venezuela la gran misión vivienda Venezuela ha producido alrededor de 3 a 4 millones de viviendas que han sacado del cauce de los ríos donde vivían mucha gente donde hubiera ido a vivir mucha gente de bajos recursos justamente que antes se las llevaban las corrientes todos los años todos los años había muertos incluso en tiempos de la cuarta república en los finales de la cuarta república había gente muerta por el aumento del cauce de los ríos pero definitivamente el haber creado la misión vivienda ha permitido sacar de esas áreas de riesgo a un inmenso cantidad de familias que hoy en día viven en una vivienda segura por supuesto no es todo lo que se ha podido hacer porque definitivamente hay situaciones que hay gente que construyó muchas veces en cauces secos de río y la naturaleza toma su espacio cuando se presentan estos acontecimientos a mente que estamos viviendo una situación de exacerbación de fenómenos atmosféricos y de otros tipos a nivel del planeta que incrementan el impacto ambiental que generan justamente estos fenómenes en este caso con las lluvias los huracanes y toda esa serie de cosas que Venezuela pocas veces hemos visto un huracán de cerca pero definitivamente en los últimos meses hemos visto varios coletazos de algunos huracanes que se han acercado a costas venezolanas y que han producido todos estos elementos atmosféricos que hemos tenido recientemente entonces es importante señalar que la primera acción que se ha tomado desde el tiempo del presidente Chávez para acá la más significativa más allá de muchas otras es el hecho de construir la gran misión vivienda venezuela que le ha salvado la vida literalmente multiplicamos por tres o por cuatro la cantidad de viviendas que se han hecho independientemente del fortalecimiento de sectores populares que también ha sido objeto de otras iniciativas gubernamentales pero eso es lo más importante ahora de aquí en adelante es necesario entender que esto va a seguir sucediendo y es necesario entender que hay que crear una suerte pienso yo de identificación de las áreas de mayor riesgo para tener capacidad para responder ante estas circunstancias porque lo vamos a seguir viviendo yo tengo no daría el tiempo al programa lo comentábamos fuera del programa de una serie de aportes que uno ha recogido con el pasar del tiempo para poder entender para poder entender la magnitud del problema planetario que existe y más en un momento tan crítico como el que está llevando adelante como el que se está llevando adelante a nivel global eso es significativo yo creo que las palabras las críticas por decirlo así que en un momento de desesperación y tal vez en un momento de desconocimiento se emergen realmente hay que racionalizarlas para entender el nivel de problema que estamos enfrentando y que no ha causado Venezuela porque si vamos a ver Venezuela apenas aporta el 0, algo por ciento de la contaminación mundial es muy pequeño también doctor perdóname que lo interrumpa también hay comentarios mal intencionados incluso hubo digamos que en las redes sociales se hizo viral una supuesta denuncia sobre la falta de ayuda del gobierno nacional y local resulta que era una persona que le habían pagado ya que él mismo reconoció que era mentira le habían pagado para hacer esta campaña en contra del gobierno son momentos en los que necesitamos máxima solidaridad máxima unidad máxima articulación entre la comunidad el pueblo organizado el gobierno nacional el gobierno local las fuerzas armadas nacionales para resolver los problemas que son de todos una invitación como dice el doctor Adrián a tener conciencia de la situación que los análisis se hagan de forma correcta y constructiva para para apoyar en la solución del problema y para apoyar y aportar para soluciones futuras y para asumir riesgos en el futuro es una invitación a toda la familia venezolana y también un agradecimiento a todos los que han colaborado de buena fe con todas las actividades y todas las articulaciones que se están haciendo en el gobierno nacional desde el gobierno local para restituir la situación y para lograr el apoyo necesario a todas las familias que fueron afectadas continuamos en la balanza con el análisis de hoy con el doctor Vladimir Adrianza recordemos que el profesor es doctor en seguridad y defensa y desarrollo integral de la nación y hoy viene a analizar otro tema muy importante que es permitirnos una visión mucho más compleja de lo que está ocurriendo en este momento entre la OTAN y Rusia usando como plataforma o laboratorio a Ucrania ¿por qué insistimos en este tema? porque es que la seguridad del mundo está en juego en este momento es una situación que ataña a todos los países del mundo no solamente a los países de Europa que están siendo ahora víctimas digamos de sus propias acciones con la aplicación de medidas coercitivas en contra de Rusia sino que perjudica al mundo entero porque estamos ante una posibilidad inminente de uso de fuerza nuclear y eso es un problema que nos atañe pero hay que analizarlo en su conjunto analizar los orígenes del conflicto analizar quiénes son los actores del conflicto para comprenderlo analizar cómo los medios de comunicación han manejado el conflicto y evaluar qué hay detrás de la situación qué se persigue con esta situación contra Rusia en este momento y qué pone en jaque al mundo entero yo quiero pedir para arrancar que me ponga un video sobre las protestas que recientemente han habido en Europa porque ya los pueblos involucrados están sufriendo las consecuencias de las malas decisiones de sus gobernantes en favor de una de una agresión que va a perjudicar al mundo entero vamos a ver el video constantes protestas se han desatado en varios países de Europa en los últimos días tras la crisis económica que afecta a ese continente y golpea fuertemente a sus ciudadanos en Reino Unido centenares de manifestantes quemaron sus facturas de luz por el aumento de la tarifa energética y han manifestado no pagarlas hasta obtener respuestas del gobierno por otra parte en Moldavia ciudadanos exigen la renuncia de la presidenta Maya Sandu por las duras condiciones de vida en ese país cuya inflación llegó al 33.5% en julio de este año a esto se suma la presión que Estados Unidos ejerce sobre sus aliados europeos a quienes solicitan montos mensuales aproximados a los 1.500 millones de dólares para financiar la guerra en Ucrania mientras el continente atraviesa una crisis socioeconómica según la agencia Bloomberg doctor Adrianza digamos que este video nos muestra algunas de las protestas algunas de ellas que no las vimos estas imágenes claramente son anti OTAN en Europa porque hay conciencia de lo peligroso que ha sido para los países de Europa para los pueblos de Europa no solamente en lo económico sino también en lo que implica la seguridad de la región es decir el pueblo está consciente de del riesgo que se está asumiendo al apoyar a Estados Unidos a la OTAN que es el brazo armado en esta agresión contra Rusia que no tiene sentido bueno lo primero que hay que decir es que el gran beneficiario de esta guerra es los Estados Unidos de América ¿por qué? Estados Unidos tenía la intención de colocar su gas licuado de esquistos que es el insumo energético más caro que se produce a partir de de todo lo que es la extracción de crudo y gas en este momento la única forma de colocar ese gas de esquisto era a través de una guerra o sea y cómo a través de esa guerra cómo competir con el gas ruso que es un gas que vale un cuarto del precio que ellos le han estado una cuarta parte del precio que ellos le han estado presupuestando a Europa bueno simplemente creando un conflicto ¿cómo lo crearon? y luego lo crearon desde ahora desde 1991 para acá con la caída de la Unión Soviética ellos prometieron le prometieron a Mijal Gorbachev que no iba a haber expansión de la OTAN sin embargo hemos hacia el este lo cual no se sucedió sino que han habido tres expansiones de la OTAN y a la cual se le han sumado las revoluciones de colores en la primera década de los años 2000 en diferentes países del espacio exsoviético y hasta llegar al momento en que 2014 particularmente en Ucrania se da la llamada revolución del Maidán donde han dejado crecer una corriente neonazi que rescata justamente aquellos colaboracionistas que tuvo el régimen nazi en territorios soviéticos en tiempos de la segunda guerra mundial y los han catalogado de héroes entonces han cambiado los libros han cambiado la historia han cambiado la influencia sobre las capas jóvenes y han creado la masa crítica para justamente crear una suerte de guerra civil la cual ha sido aprovechada y pensada hacia Occidente y la guerra civil bueno lleva 14 mil muertos en tiempos de todo lo que fue la confrontación interna de Ucrania contra las zonas que acaban de independizarse o anexarse a Rusia hubo 14 mil muertos casi 40 mil heridos la cantidad de desplazados es inmensa y justamente una cosa que se ha caracterizado es por el bombardeo que ha hecho Ucrania a la población civil ni siquiera son a los ejércitos porque no había ejércitos estamos hablando que esto ocurre desde el 2014 si 2014 a 2022 hasta que llega un momento que después de los acuerdos de Minsk que no se cumplieron ninguno ni el 2014 ni el 2015 continúan esos bombardeos iniciados por la administración de Poroshenko y luego ahora por la de Zelensky contra población civil hasta que llega un momento las repúblicas ya más autoproclamadas muestran la situación al mundo muestran la situación a Rusia ven la persecución contra gente de cultura rusa o ruso parlante y esa entonces eso lleva definitivamente a Vladimir Putin a su a su Estado Mayor a tomar una decisión que va en función de su seguridad nacional ¿cuál es la seguridad nacional? si eso no hubiera ocurrido ahí hubieran terminado colocando misiles que en 5 minutos de vuelo hubieran tenido a Moscú como blanco y eso es inadmisible definitivamente es inadmisible este quien esté allí entonces Vladimir Putin el 24 de febrero toma la iniciativa de hacer lo que él llama una operación militar especial en el sur de Ucrania sobre todo en las regiones ruso parlantes para poder contrarrestar la matanza de personas que hubo allí porque no fue que les consultaron con un referendo sino que mataron durante desde el 2014 hasta el 2022 14 mil personas más y más en ese asedio entonces por supuesto en lo que va de los 8 meses que lleva el conflicto Rusia ha recuperado ha sacado de esas áreas a todos los que son representantes del régimen ucraniano o sea ha sacado las milicias por decirlo si el asedio militar lo ha reducido se han convertido por razones y mecanismos de la ONU en territorio ruso hoy en día de la Federación de Rusia y prácticamente está planteado un asunto que lo lógico sería que derivara en conversaciones de paz pero Occidente está totalmente en contra de que eso se desarrolla al punto de que bueno veíamos fuera de cámara este un 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 reportaje en el cual se le están mandando todavía más armas ucranias pero lo que no se dice es que le están mandando mercenarios ucrania y efectivos de diferentes tipos eso es lo que plantea la guerra prácticamente entre la Federación de Rusia y la OTAN no es una guerra de Ucrania con este la Federación de Rusia es una una creación de la OTAN para debilitar a Rusia a lo cual se suma un conjunto de mal llamadas sanciones que son medidas coercitivas unilaterales de parte de la Unión Europea que han sido bastante miopes y hay que decirlo así porque yo te puedo sancionar cuando yo tengo la cantidad de fuerza necesaria que es lo que ha hecho Estados Unidos con nosotros aquí en Venezuela para crearte malestar pero ellos han sancionado a Rusia con algo que ellos no tienen o sea si algo carece el continente europeo es de mecanismos energéticos para que tengamos una idea solamente en petróleo antes del conflicto Europa viene consumiendo 14 millones de barriles diarios y producía 2,5 millones de barriles diarios en ese espacio o sea tiene un déficit de más de casi 12 millones alrededor de 12 millones de barriles diarios solamente en crudo solamente en crudo que se lo proporcionaba en parte Rusia ellos golpean a Rusia y que es lo que hace Rusia bueno si no me pagan yo no te mando gas pero encima de eso en días recientes todo apunta que los Estados Unidos es el que torpedea el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 para que ni siquiera no pase no solamente el petróleo que viene por barco sino gas que viene directamente a través de Ucrania o hubiera posado a través del Báltico bueno boicotearon eso y ahora no hay esperanza a que en este invierno que por razones el mismo del cambio climático al cual hablamos va a ser sumamente duro la Europa tenga la posibilidad de de cubrir sus necesidades energéticas pero encima de eso hay que sumarle dos dos percepciones que para mi me parecen sumamente desastratadas que son las de Joseph Borrell Joseph Borrell habla de que habló que en el campo la guerra se decidirá en el campo de batalla y también dijo que bueno que Europa era una suerte de jardín y el resto era la jungla el resto del mundo era la jungla con lo cual definitivamente da la impresión de que la élite europea no sabe donde está parado ellos no saben donde está parado ya no es el mismo no es el mundo que la Europa manejaba hace 200 300 o 400 años atrás ni siquiera en el mundo del principio del siglo XX que todavía tenían un peso sumamente grande sobre todo en estas regiones en las regiones de África y las regiones de América del Sur ellos no están en esta situación y que es lo que ha derivado esta situación hoy en día que bueno que las mal llamadas sanciones contra Rusia ha impactado muchísimo más a la Unión Europea al punto de hacer de crecer su economía inmensamente de que hay empresas alemanas y otras y otras regiones que se están viniendo a los Estados Unidos bajo el discurso de que ya tienen la capacidad mejor capacidad de producción y tienen energía un poco más barata que la que están teniendo ahorita y que es lo que está sucediendo que Estados Unidos se está quitando un actor global para ellos mantener algo de la supremacía que han mantenido durante estos años eso es lo que está planteado ahí en pocas palabras es una pelea del mundo unipolar con un hegemón a la cabeza que son los Estados Unidos inclusive en contra de sus propios aliados los cuales le hacen el juego y la comparsa pero por otro lado contra un mundo que emerge que es un mundo que está compuesto por una variedad de países que todavía está en procesos de formación y que definitivamente nunca va a o sea va a sucumbir a la idea de buscar el equilibrio adecuado y el respeto adecuado en el marco de la comunidad mundial estamos hablando de Rusia y de China para Rusia y para China la soberanía es algo importante y no como en algunos países occidentes donde la soberanía de un país está totalmente asociada a la voluntad de Washington definitivamente eso no sucede allí no está sucediendo allí y eso es justamente parte de la confrontación es un cambio de clima a nivel del mundo en el clima político es una situación que puede conllevar lo que tú decías al principio a un hecho de guerra de guerra nuclear ¿por qué? porque se ha hablado con mucha ligereza con mucha ligereza de todo lo que es una confrontación posible entre los Estados Unidos y Europa y Rusia Rusia tiene armas ahorita para contestarle a Europa y a los Estados Unidos que nada que más bien los Estados Unidos y Europa están por debajo de las capacidades técnicas que tiene Rusia en ese sentido pero aún no si Vladimir Putin no ha ido con eso decir yo te estoy amenazando sino que más bien dijo que en una guerra nuclear no habían vencedores así es nosotros doctor Adrián tenemos que irnos a un corte este tema es muy complejo y seguramente merece varias entregas porque han sido ocho meses donde el tablero en esta agresión ha ido cambiando y los actores han ido tomando diferentes posiciones entonces es importante esta actualización y en el en el próximo bloque queremos profundizar en esta situación actual que es la amenaza nuclear que está cubriendo la información en las redes sociales y en los periódicos digitales nos vamos a un corte y continuamos con el doctor Vladimir Adrianza allí vimos recientemente una cumbre de los países OTAN países que forman parte de la organización del tratado del Atlántico Norte una organización militar que viene a ser un órgano contrario a las Naciones Unidas precisamente las Naciones Unidas surge en respuesta a la necesidad de las naciones de convertirse en una sociedad que garantice la paz y la seguridad la OTAN mantiene los vestigios de la guerra los elementos de la guerra la primera y segunda guerra mundial digamos que no solamente desde el punto de vista incluso colonialista expansivista sino también con una visión fascista con una visión nazi que en este momento queda demostrada en este momento doctora Adrianza la situación es mayor refuerzo a digamos a a la al conflicto armado ok utilizando Ucrania como como base para el lanzamiento de esta escalada armada que pone en riesgo como dijimos al planeta porque además es un elemento que se puso en la mesa que es el elemento nuclear háblenos un poco de esta situación que se está dando en este momento y de los ejercicios antinucleares que está realizando que empezó hace unas horas la OTAN para digamos porque supuestamente persuadir a Rusia de que se defienda legítimamente de esta agresión de la OTAN gente que voy a empezar por lo que dijiste al final Rusia tiene una estrategia defensiva en su seguridad Estados Unidos tiene una estrategia ofensiva en su seguridad la OTAN se dice se dice una organización defensiva pero los hechos demuestran que en Libia en Siria en Yugoslavia etc ha sido una organización ofensiva o sea desde el cual occidente el occidente este global agrupado en la OTAN ha agredido países entonces definitivamente la contradicción que tenemos ahí es muy grande y una contradicción más que más que un simple planteamiento una simple conversación se puede traducir en los hechos y lo vemos en la crisis de los misiles del año 62 vamos a decir que durante los años 50 y los años inicios de los 60 hubo un conjunto de provocaciones de parte de los Estados Unidos hacia la Unión Soviética entre ellas en la que estuvo los misiles polares que colocaron en Turquía eso llevó a que cuando se dio la revolución cubana ya sabiendo que los Estados Unidos sabiéndose que los Estados Unidos iba a invadir a Cuba con cualquier pretexto definitivamente agarraron y este bueno para evitar que eso sucediera en las conversaciones de Fidel con con hijito de Rousseff acordaron de que se emplazaran en Cuba unos misiles misiles de mediano alcance pero que tenían desde Cuba a Miami a New York a Washington a tiro de piedra igualito que como le habían hecho este previamente los Estados Unidos a Moscú de eso hubo una moraleja la moraleja es que las conversaciones entre John Fitzgerald Kennedy y Rousseff funcionaron y funcionaron con métodos que parece mentira con todas estas facilidades que tenemos hoy en día en las redes uno no se imagina los métodos que utilizaron en ese entonces que fue el Télex a través de Télex de Télex de transmisiones de Télex y esas transmisiones de Télex con eso fue suficiente para que ellos llegaran a menos del marco diplomático llegaran a un acuerdo de sacar los misiles de Cuba pero también los Estados Unidos sacar los misiles de Turquía lo cual en teoría sucedió aunque hay una serie de elementos que hay que considerar ahí pero el diálogo fue lo que se impuso el interés por conversar porque sabían que iban a una extinción no solamente de dos naciones sino toda la vida del planeta en esta situación tenemos un caso que es contrario y el caso que es contrario es que no hay voluntad de diálogo por parte del occidente no lo hay las Naciones Unidas han demostrado su ineficiencia y su inoperancia y se le puede comparar con lo que sucedió en la sociedad de las naciones que fue incapaz de evitar guerras en tiempos anteriores a la segunda guerra mundial y entonces hoy en día definitivamente no vemos unas Naciones Unidas realmente enfocadas a buscar mecanismos de paz para que ambas partes entiendan sino prácticamente sesgadas o parcializadas hacia occidentes que es el que paga la factura todos los días eso desgraciadamente es lo que está sucediendo hoy en día de que los interlocutores no están actuando como debían hacer y por lo que se ve no hay voluntad de diálogo eso no ha derivado en peores ¿por qué? porque hasta ahora se ha evitado la confrontación entre directamente entre ejércitos de los Estados Unidos contra ejércitos de Rusia o ejércitos de países definidos en la OTAN contra el ejército ruso de todas maneras doctor perdón la interrupción pero normalmente en este tipo de nuevas agresiones donde participa la OTAN no ponen militares con su bandera sino que utilizan mercenarios que sería la situación que se está dando en este momento por supuesto Ucrania hoy en día ha perdido cualquier bueno yo diría que las dos terceras partes de su ejército en esta confrontación con Rusia pero es que encima de eso hay que sumarle al hecho de que los que están peleando ahorita en Ucrania son mercenarios y son activos de la OTAN por supuesto no están definidos como países de la OTAN entonces eso es lo que ha evitado que desde el punto de vista de la imagen internacional se diga que no hay una confrontación entre Rusia y los países de la OTAN pero definitivamente el hecho es que lo hay el reportaje que veíamos anteriormente habla de enviarle más antimisiles o contramedidas a Ucrania para que evite el gran impacto que han tenido las armas de precisión de Rusia en estos momentos armas de precisión que no se han destinado a matar civiles sino a golpear sitios de valor militar y por supuesto la infraestructura del país para llevar a Ucrania a una mesa de negociaciones pero definitivamente todo eso al verlo nos damos cuenta que ellos lo que han hecho es echarle leña al fuego o sea Europa la OTAN le ha echado más leña al fuego para incrementar el conflicto toda vez que Joseph Orrell supuesto secretario de política exterior de la Unión Europea o sea la diplomacia actuando de la Unión Europea ha dicho que la guerra se decidirá en los campos de batalla lo hizo hace un par de meses atrás y lo que es peor es que ellos hay una posición racista xenófoba centrista de parte de Europa y de parte de la OTAN como si ellos fueran los que tienen que tener el derecho sobre todo el globo y sobre todo los pueblos del mundo entonces evidentemente eso es lo que está confrontándose en este momento y no hay la voluntad y eso es lo peligroso que no hay la voluntad entre los actores principales sobre todo los Estados Unidos para buscar un acercamiento que los permita llegar a un acuerdo pero Rusia si ha puesto en la mesa unas condiciones para la negociación si claro por supuesto la primera cosa que ha dicho Rusia es que ellos no usarán armas nucleares en caso salvo en caso de que el Estado se vea afectado o sea que hay un ataque directo al Estado ruso lo segundo todos los que todos los acuerdos que se hicieron en tiempos de 2014 y 2015 fueron totalmente echados por tierra Rusia ha mantenido todo lo que es la posición de mantener una mesa de negociación inclusive la sirvieron en terrenos de Bielorrusia donde fueron gente de Ucrania a hablar con ellos pero la instrucción que reciben de parte de los Estados Unidos no es esa la instrucción que reciben de parte de los Estados Unidos es te vamos a mandar más armas te vamos a mandar mercenarios como ellos sabemos tienes que mantener esa guerra ataca intenta mantén esa cuestión y no se sabe cuándo eso va a finalizar uno presume que posiblemente uno presume y no estoy muy seguro de ello que después de las elecciones en medio término de los Estados Unidos pudiera haber algunos algunos cambios al respecto las elecciones en medio término dirá cuál es la composición pero recordemos que demócratas y republicanos son imperialistas ambos o sea no es que va a cambiar la cosa de la noche a la mañana sin embargo hay voces que se han manifestado estos días una excandidata a la presidencia de los Estados Unidos se alejó del partido demócrat diciendo que habían eso estaba conformado por una una suerte de conclave de guerreristas así los dijo otra de las cosas fue el señor Trump que el inefable Trump que definitivamente dijo que había que sentarse en una mesa de obsesiones pero ha habido oposiciones que a mí me parecen muy interesantes como la de Elon Musk Elon Musk plantea prácticamente que se le entregue que se sabe históricamente que Crimea es parte de Rusia ha sido parte de Rusia en los últimos 200 300 años que se repita ellos plantean que se repita las elecciones que dieron la la separación de los territorios liberados por Rusia y incorporada a la Federación de Rusia y es que Ucrania se convierta prácticamente un estado no beligerante para evitar justamente cualquier conflicto independientemente que esté asociado económicamente Occidente y todo lo demás bueno eso ha sido echado de lado eso ha sido dejado de lado y definitivamente no ha sido tomado en cuenta también tenemos otras voces como fue más atrás como Henry Kissinger todos sabemos quién es Henry Kissinger y el papel que jugó por ejemplo en el caso de Chile en el caso del golpe contra Salvador Allende sin embargo él ha dicho que ni Georgia ni Ucrania pueden formar parte de la OTAN o sea que eso no estaba planteado y Meishheimer que es otro que es el que escribió entre otras obras el Lobby Reilly ha dicho que definitivamente lo que han hecho es correr en pocas palabras una mentira que fue la que le vendieron a Gorbachov y que la expansión de la OTAN se ha seguido dando y que eso afecta a la seguridad nacional de Rusia y la única forma de parar aquella cuestión es mediante negociaciones de paz y creando los espacios necesarios para evitar justamente la confrontación entre los dos bloques nada de eso de esas de esas voces han sido escuchadas y es justamente parte del problema que tenemos ahorita que no hay diálogo y están haciendo su ensayo de ese estilo doctor ya tenemos que despedirnos pero yo quisiera un minuto para hacer una reflexión final ciertamente lo que en este momento está afectando la percepción del mundo entero es la discusión que se da en espacios como Bruselas donde se reunió la OTAN donde hubo la cumbre donde se reúne obviamente la Unión Europea donde se habla del tema nuclear que ha llevado a varios países cercanos entre ellos Polonia y otros países a procurar que la población consuma yodo para prepararse a una a una situación de radioactividad esta situación se suma a la rusofobia porque obviamente entran en pánico ante la posibilidad o la la inminencia de una situación nuclear que afecte digamos sobre todo a las regiones más cercanas al conflicto yo quisiera que me hicieran un análisis si tú ves desde tu experiencia tu investigación en materia de seguridad y defensa que se termine de dar esta situación o sea que esta situación sea un elemento que pueda ocurrir yo espero que la sensatez prive eso es lo que yo he dicho y lo he escrito en diferentes artículos en este año que la sensatez prive porque como dijo Vladimir Putin una guerra nuclear no hay vencedores y vencidos o yo me voy más atrás como lo dijo Albert Einstein la cuarta guerra ellos hablan de una tercera guerra yo hablo de una cuarta guerra mundial bueno el hecho es que la guerra su siguiente se haría con paros y piedras eso lo dijo Albert Einstein por allá por los años 40 entonces no hay alternativa eso tiene que pararse de alguna forma y no hay otra vía que el diálogo y la diplomacia y ahí no hay otra vía que buscar la manera de entender lo que cada posición este tiene y ceder donde se tenga que ceder definitivamente entendiendo la posición de que si vamos a ver quien ha sido los agredidos en esta guerra ha sido Rusia no es Rusia la agresora Rusia ha sido agredida en este en este conflicto y esa agresión occidente no la quiere asumir porque sus liderazgos de alguna forma creen mostrar debilidad en esta en esta en esta situación pero definitivamente habrá que buscar un arreglo puesto que la Rusia de un día tiene con que contestar aquellas aquellas agresiones al igual que China ya no es igual todo el acoso que se le ha hecho a China en materia de todo lo que es el incidente de Taiwán cuando todos sabemos que Taiwán fue prácticamente un algo que le arrancaron en los ingleses a China y que luego le aplicaron por varias decenas de años lo que se llamó los tratados desiguales en el cual China salía altísimamente perjudicada en otras palabras es occidente el agresor y eso es lo que este liderazgo de la OTAN hoy en día no quiere admitir y no sé inclusive desde el punto de vista de la historia en Venezuela hemos vivido la venezolanofobia esparcida en el continente suramericano y hasta los Estados Unidos eso nos han aplicado a nosotros es parte de una función que se hace por la vía de la propaganda por la vía mediática teniendo en cuenta que todos los medios de comunicación o la gran mayoría de los medios del planeta están en manos privadas y en manos del capital asociado a occidente o sea definitivamente hay que parar eso porque eso puede llevar a situaciones indeseables en el cual se contrasten los conceptos de supervivencia y soberanía de los diferentes pueblos gracias doctora Adrianza por esta reflexión ciertamente siempre esperanzados en el diálogo en que el bravucón del hegemón entienda que hay que respetar a las naciones que las naciones tienen derechos legítimos que le corresponden y que estamos en otro momento un momento donde está surgiendo un mundo multipolar y hacia allá nadie nos va a detener muchísimas gracias doctor por habernos acompañado este programa hay que extenderlo porque hay mucho que hablar nos quedó hablar sobre el tema energético cómo queda en este momento pero bueno ya será tema de otro programa gracias a ustedes por habernos acompañado y solidaridad nuevamente con todas las familias afectadas por gracias gracias ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!